Ya hemos visto el sonido de los animales, hemos escuchado el sonido que producen los objetos y también hemos visto los sonidos que hace nuestro cuerpo. Y hoy vamos a escuchar el sonido de la naturaleza, el sonido de nuestra tierra. Vamos a empezar con el sonido del viento. Vamos a escuchar cómo sonará el viento. ¿Me escuché? Escuchen el sonido del viento. Y ahora vamos a escuchar el sonido que hay en la playa. ¿Qué sonido habrá? Vamos a empezar a escuchar. ¿Me escuchan el sonido del mar? ¿El sonido de las olas del mar? ¿Escuchen el sonido de las gaviotas? ¡Qué hermoso es el sonido de la playa! Y ahora vamos a escuchar cómo sonará la lluvia. Y cómo suena el trueno. ¿Estén preparados? ¿Escuchen la lluvia? ¿Escucharon el trueno? ¡Qué fuerte! ¡Algunos tienen miedo de los truenos! Ahora vamos a escuchar un sonido hermoso. ¿Qué es el sonido que hay en el bosque? ¿En la selva? ¿Escuchen el río? ¿Escuchen el río? ¡Está corriendo el río! ¿Escuchen a los pajaritos? ¡A los grillitos! ¡Y el árbol que se mueve! ¡Qué hermoso! ¡Escuchen el sonido del bosque! ¡Qué lindo, chicos! ¡Sólo hemos escuchado algunos! ¿Les gustó? ¡El árbol! Gracias por ver el video.